Más corridos, avanzamos, explosión de corridos, vaya plebe, los cervantes, Javier Rosa, seguimos viejo, ¿cómo se llama compadre? A ver más rápidamente, compadre, para toda la gente que le gustan los corridos arremangados, dice el santo, el santo chino, compadre ¡Puro Tijuana, viejo! ¡Fuera! La patrulla Hay bajita la penaza, pariente No me pregunten quién soy, ni menos en qué trabajo, pero pónganme una prueba, para que vean si me rajo El que es gallo se le nota, no ocupa tanto relajo ¡Pumasada, verga, suena el observante, viejo! Pero con Javier Rosa, espuma El diablo traigo en las penas, por eso a todo le atoro No tengo miedo, me gusta, te recerquitas el toro No me importa que sea bravo, de dos patadas lo tomo Me encanta ver rafagueando, mi lindo cuerno de chivo Para mí es lo más grandioso y bonito que he vivido Me siento muy orgulloso, cuando lo traigo conmigo De mi nombre no sé nada, hace tiempo lo perdí De mi apodo hace poquito, por ahí en China lo oí Me contaron que es un santo, pero no se los creí Por las calles de Tijuana, me pueden ver patrullando Aunque no cargo charola, aunque si sale sobrando Que se cuiden esos vatos, que por ahí se andan pasando Soy amigo de la raza, del cachorro ni se diga Con mi gente donde sea, y con gusto doy la vida La misma muerte me teme, por eso no se me arriba Abran cepillojos que el peiné, con todo viene arrasando Yo pongo a paririchayotes, a los que voy agarrando Que mi camino está duro, no se anden atravesando Es pa' que sepan viejo Pa' que sepan cómo está Tijuana y Hermosillo Los Cervantes seguimos viejo Ya se hizo borrachera esto, pariente Pásame otro bote Vamos a ver el santo chino, continuamos ¡Hala!